Te recuerdo callando entre mujeres, mientras tu Juan, ya huésped de la caja, aguardaba los puentes de la tierra. Yo no le quise ver porque me daba miedo, no porque de la muerte me estremezca, ni un muerto me dé espanto, sino porque era Juan, con su calva y su frente, y con sus labios gordos, y sus manos helándose. Entonces me dio miedo de estar en Valdepeñas, de haber llegado en tren por la mañana y haber bebido vino antes de verte, porque tú estabas blanca en una silla sin pronunciar un verbo, y con un gesto de no importarte nada, ni yo, ni el tren, ni Valdepeñas, ni tu hermana, ni el cura, ni los salmos, ni el maestro que viene y te saluda. Apenas sí sabías dónde estabas, si en tu casa, en la iglesia con las monjas, o en el ayuntamiento, pronunciando un discurso pidiendo que arreglen una calle. Transitaba la gente por la alcoba, y tú, entonces, pensabas en que aquel lleva sucia la camisa, en hilo azul para zurcirla, en niños que ven un aeroplano, en Juan corriendo, en reparar el mueble de las mantas, en sentarte en el suelo para morir deprisa. Cerca estaba tu hijo, y hacían fuerza para alzarle algunos.